¿Este va a ganar? ¿Está tenis de esperar? ¿Para que chico chico todo hambre de yo? ¿Y amigos de teléfono chico chico? ¿Es que estamos esperando que hay muchas más de aquí en México? Y los que más te gustan, ¿no? Creo que nos hemos conseguido. ¿Qué? 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 ¿Fuién o hCal? ¿Qué? 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 No, ¿la toque? ¿Qué? pienso chido mucho. ¿Qué? Reven de casa先回 mi Have to be contacto y Uno con un güc Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Pero me tengo que ser más espectaculares el próximo. Yo, supongo, yo... Gracias a todos por mi, de verés. Sí. Yo, yo... Yo... Alas den uno bravo.